Hola, soy Skander Osebo, y este es el review de Seven Deadly Things, o como conocemos acá en Latinoamérica, como los siete pecados capitales. Es una serie de anime, básicamente es como una lucha de demonios y ángeles, y bueno, los personajes principales, cada uno representa un pecado en particular. Bueno, tenemos a Merlina, que a pesar de que representa la gula, es como que se la pasa comiendo, pero Merlina es una bruca, y de algún modo como que, ella está dividida entre el cuerpo que habita y Hawk, ¿no? Es este cerdito que se la pasa con mellodas. Entonces, este cerdito, llamado Hawk, tiene como la parte de la gula de Merlina. Entonces, casualmente, al ser un cerdito, en representación de la gula, se la pasa comiendo todo lo que encuentra. Pero, básicamente, siempre andan hambriento. Luego, tenemos este personaje llamado Escanor, que representa la soberbia. Escanor es como, representa la soberbia, pero al mismo tiempo, como que lo que hay detrás de eso, ya que, cuando este día, es este hombre súper, digamos, grande, musculoso. Y de noche, no, me cae la noche, es súper flaquito, es muy débil. Entonces, quizás como que representa el mismo, representa como el lado contrario de lo mismo, ¿no? A ver, luego tenemos a Gouter, que representa la locuria. Gouter es un personaje bastante extraño, por decirlo así, es como apático, no sabría cómo decirlo. Pero, ciertamente, a veces dice cosas un poco raras o incómodas, por decirlo así, que siempre terminan teniendo un doble sentido, o a lo mejor, no tan doble sentido, sino bastante directo. Y, bueno, en representación de la locuria, es como, si tiene su lado locuroso, por decirlo así. Luego, tenemos a Van, que representa la codicia. Casualmente, su logo es como un zorrito. Su símbolo es como un zorrito. No sé por qué toda la vida como que asocian a los zorritos con codicia y con avaricia. Pero, digamos, la particularidad que tiene este personaje es que, de alguna forma, como que no muere, o sea, haga lo que le hagan, es inmortal. Este personaje de Van es como ese amigo que es súper desordenado, que no le importa nada, que es mal educado, pero cuando hay que pelear siempre como que se arriesga por los demás. Y siempre está al frente de batalla, como ya dije, este personaje no muere, hagan lo que le hagan, como que se reconstruye. Es básicamente inmortal, ¿no? Luego, tenemos este personaje de Diana, que diga, quizás es, no mis favoritos, pero me gusta la pareja que hace con Kim. Diana representa la envidia, no sé si realmente se vea como una chica envidiosa, pero según como la muestran, es muy dulce, es muy tierna. Pero quizás, digamos, como a un punto, quizás es un poco excesivo, al punto de que te sientes como asfixiado. Así es Diana. Diana. El personaje de Hulk, ya lo mencionamos. Luego está este personaje, el personaje Kim, que es mi personaje favorito. Representa la pereza. Siempre, sí, básicamente está como en una especie de almohada que flota. Kim es un hada. Pero este personaje tiene la particularidad que cuando ocurre algo que le da como pena, que se pone nervioso, como que se transforma en otra cosa. Normalmente se muestra como un chico pequeño, o sea, como un hada, porque es lo que es. Pero cuando tiene esta transformación que está como nervioso, que algo le da como pena, se convierte como en un hombre gordo, no sé, mayor. Y creo que también en un episodio menciona que huele mal cuando ocurre esta transformación. Luego tenemos a Elisa y a Meliodas, que son los personajes principales. Elizabeth no representa ningún pecado, pero digamos que de alguna forma ella está ahí como un punto neutral entre ellos. Siento que de alguna forma llegó a mantener una especie del equilibrio, sobre todo con Meliodas, porque Meliodas representa la ira, ¿no? Entonces, es bastante curioso que Meliodas siempre está como súper tranquilo, súper relajado. Está representado por el cuerpo de un niño. Es como un chico de 14 años, pero en realidad es como una maldición que le pusieron a Meliodas. Que no puede envejecer, que no puede envejecer, que está como estático el cuerpo. Pero lo curioso de este personaje que representa la ira, es que él siempre se ve así como súper relajado, súper amistoso. Pero cuando se pone de malas, de verdad, es como que se besata al demonio. No sé cómo decirlo. Y él dice que es como su ángel que está ahí tratando de mantener el, como de aguantarlo, como de calmarse, si se llegara a dar la ocasión. ¿Por qué Meliodas, cuando entra como en una especie de trance? Es como cuando decimos coloquialmente que alguien está consumido por la ira, o algo así. Que a tal salen como unas marcas en el cuerpo. Ese muchacho le pone endemoniado. Y no, o sea, lleva cualquier persona por delante. O sea, es bastante fuerte. Esta serie, a pesar de que es una serie animada, obviamente no es una serie para niños. Tiene como temas un poco delicados. A veces se muestran cosas o escenas que pudieran parecer como medio pervertidas. De hecho, esta es una de las razones por las que al principio no me gustaba esta serie. Pero como que dejaba de verla, luego veía otro episodio. Hasta que finalmente terminó gustándome la serie como tal. Y bueno, The Seven Deadly Things, si te gustan estas series de aventuras y esta guerra y esta lucha entre ángeles y demonios, pues entonces deberías verla. Esta película está en Netflix y, si no me equivoco, aparte de la serie, están como dos o tres películas. Recientemente salió una película que trata o se centra en El Hijo de Meliodas y Elizabeth. Pero lanzaron fue como la primera parte y próximamente va a salir la segunda parte. Así que este es el review de The Seven Deadly Things. Espero verlos pronto.